Estamos en Tulum, yendo a las ruinas. Estamos por la bicicenda que son 4 kilómetros hasta la playa. Estamos en el último tramo. Ya llegamos a las ruinas mayas de Tulum. Tulum, o Zamá, como era conocido en el pasado, está ubicado en Quintana de Roo, en el sudeste de México. La mayoría de los edificios de las ruinas fueron construidos entre los años 1200 y 1450. Estamos en las ruinas de Tulum, que queda sobre el mar, en un riesgo. Se puede ver el Mar del Dolor Turquesa, las ruinas que quedan en Puerto, donde entraba la ciudad en la parte comercial. Las ruinas de Tulum. Bueno, hace mucho calor, pero se puede super disfrutar, es un lugar muy bueno para venir a conocer. Después de recorrer las ruinas, nos vamos un rato a disfrutar de ese Mar turquesa, y bajar un poco la temperatura. Llegamos al agua después de una excursión por las ruinas de Tulum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!